Atención, Petro pide al fiscal que investiguen a su hijo y su hermano por escándalo de sobornos anarcos. La investigación que pidió el presidente es contra su hijo Nicolás Petro y su hermano Juan Fernando. El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación que abra una investigación en contra de su hijo y su hermano por el escándalo que rodea los posibles sobornos anarcos y a presos, a cambio de incluirlos en el bus de la paz total. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades, señaló el presidente en el siguiente comunicado. Bogotá, 2 de marzo del 2023. Comunicado a la opinión pública. El 7 de agosto pasado hizo un compromiso con los colombianos y colombianas. Tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Rego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades. De nuevo reitero que el único funcionario que cuenta con el aval del gobierno para tener contacto con las organizaciones, al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el acto comisionado para la paz. Danilo 9. Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de soborno. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al marzo de la ley se acojan a la justicia, repartan a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad. Mi compromiso con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito o sacar provecho personal de éste no tiene cabida en el gobierno, incluso si son miembros de mi familia. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia. Gustavo Petro Ruego, presidente de la República de Colombia.